Endesa consigue triplicar sus beneficios en el primer trimestre del año. La eléctrica española logró un resultado neto de 1.535 millones de euros en los tres primeros meses del año. Casi 900 millones de ese beneficio se explican por la operación de integración de activos renovables con su principal accionista, la italiana Enel. Sin tener en cuenta esa operación con Enel ni la venta del 1% de red eléctrica, los beneficios de Endesa habrían crecido un 22% en este trimestre. Casi el 90% de sus beneficios proceden de España y Portugal, el resto de Latinoamérica. El resultado bruto de explotación aumentó un 8,7%. Lo hizo gracias al aumento de los ingresos del 27% y a la contención del gasto.